Y aquí continuamos, Puerto Rico presente, aquí con este pastor joven, emprendedor, increíble maravilloso y espontáneo, porque me vino a buscar para contarnos, porque está así loco de ganas de contarnos esta inspiradora edición de este libro que se llama Hecho Está. Cuéntanos. ¿Cómo orar y pedir efectivamente? Bueno, primeramente gracias por tenerme y aceptarme a atrevimiento. Con mucho gusto, por supuesto. Claro. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque piden mal. Entonces, pues, había empezado una búsqueda personal con el Señor y le dije, Señor, yo creía que yo sabía pedir. Si quiero agua, digo, quiero agua, ¿no? Entonces, pues, en una búsqueda profunda personal, ¿no? No para escribir un libro. El Señor, pues, me habló de cómo pedir efectivamente. Y era para mí, no pensaba que iba a escribir, pero el Señor me dijo, escribe. ¿Y escribiste inmediatamente o te demoraste un poquitito? Tres años. ¡Oh, viste! Si no escribías, te lo quitaban para que se lo dieran a otro, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos de tu iglesia H2O. H2O lleva ya 12 años fundada, junto al pastor y fundador de Univáez. Hace 12 años y se abrió una iglesia aquí, H2O Miami, en Brickell, en el Flamingo Theater. Y ha sido algo sobrenatural. Dios ha estado salvando, impactando, familias reconciliadas. ¡Qué lindo! Me estabas contando que tienen varias, varias sedes, ¿no? Varias siglas. Sí, sí, gracias al Señor. Hay H2O Miami, H2O Filadelfia, H2O Costa Rica, H2O Argentina, H2O Canadá, H2O Indianapolis. Muy lindo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por los medios que hacen las cosas como es, abriendo camino y dando la oportunidad que nosotros podamos hacer esto. Por supuesto, por supuesto que sí, en obediencia. En obediencia porque eso es lo que necesitamos, unirnos. OYM, OYM Globe, OEM Networking. Igualmente. Gracias, gracias por todo lo que ustedes hacen. Con todo el amor del mundo. Me encantó conocerte, Pastor.